¡Suscríbete al canal! He vuelto con otro video. Este es el tercer video. Bueno, cuarto. Realmente el primero lo grabé y todo, pero no lo evité. Ya saben, me da una flojera asquerosa. Cuarto video en el cual voy a abrir cápsulas de pegatinas. Y la verdad no sé qué compré. Creo que compré aspirantes. A ver. Aspirantes. Sí, compré 20 cápsulas de aspirantes. Así que, bueno, voy a empezar con el opening a ver qué me cae. Vendí algunas de las pegatinas azules que tenía para amortiguar un poco la nueva compra. Pero bueno, vamos a empezar a abrir. Bueno, y así como visión rápida. Hay muchos equipos que yo no conozco, no tengo idea de quiénes son. Pero creo que lo que está dejando bastante dinero en las pegatinas de oro, una es Astralis. Si no me equivoco. 29.000 pesos. Bien, 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 bien. Creo que la otra es Liquid. Creo, no estoy seguro. La estuve mirando delante, pero no lo recuerdo. 18.000 pesos. Creo que estas dos son las que más están dejando dinero. El resto, bordea los 5.000, 6.000, 7.000 pesos por lo que estoy viendo. En Big, 8.000. Bien, bien, bien. Fnatic tampoco es algo muy grande por lo que sé. 12.000 pesos. Yo pensé que podría ser un poco más. Pero dentro de todo, creo que son cifras razonables. Están todas superando los 5.000 pesos. Y bueno, pegatinas reflectantes. La cosa no va muy bien. Los valores que están en el mercado están bajísimos. Bajísimos, pero bajísimos para una pegatina reflectante. Creo que es debido al bajo costo de la cápsula en sí. Espero que esta cápsula, entre comillas, se vayan ligerito ya de la venta. Salgan de venta y los valores se vuelvan a restablecer, entre comillas. Porque el resto de pegatinas que te puedan ser... Bueno, Astralis está costando 1.600 pesos chilenos. Y ya, morada, no quiero ni pensarlo. Creo que con suerte puedes recuperar con alguna la caja Astralis. Saré 350. Tienes dos cápsulas tranquilamente. Big, 80 pesos. Fnatic, creo que también 240. Recuperas la cápsula. 179G2. Estás recuperando la cápsula prácticamente. 114OG. Godset, 126 pesos. Y así creo que el resto va a estar igual. Liquid, 344. Tienes dos cápsulas ahí. Enemiga tiene 74 pesos. Nada, nada. Ok. Bueno, empiezo abriendo la idea. Ya saben, algo dorado, algo bonito. Si no sale algo dorado, la verdad, esto no va muy bien. Por último, las rosadas igual cundan un poco. Por último. Puedes estar recuperando la cápsula tranquilamente. Fnatic, no recuerdo cuánto era. Ay, ¿qué estoy haciendo? Vamos a abrir paquete. Fnatic, no recuerdo. Fnatic en holográfico. ¿Dónde estás? No te veo. No te veo. Mi historia aquí mismo. Ven en el mercado. ¿Con que me deje recuperar la cápsula? Bien. Recupero la cápsula. Bien. Eso es bueno. Ya recuperando la cápsula, por lo menos... Yo sé que en un futuro no muy lejano va a costar un poco más. Esta yo sé que también recupero la cápsula. Creo que de momento voy bien, creo. Ya recuperé dos cápsulas. Ya, dos cápsulas. No son caras, pero recuperar una cápsula es algo. Otra morada. Mira, voy de morada a morada. Creo que con God's End no recupero nada. Igual es morada. Llevo tres y tres moradas. O sea, creo que este opening puede que salga bien. Puede, no lo sé. Espero que siga así. Yo creo que ya empecé a caer azul. Me lo tenía. Bueno, es inevitable que no caigan azules. Considerando la posibilidad real que tienen de caerte en las cápsulas. Y en todo en general. Seguimos con las azules. No vale la pena ni mirarlas. Vuelvo a abrir otra. Veamos. Profit. Estamos un doradito. Por último, déjame verlo. Mira, por último el Fanatic. Lo gráfico. Me hubiera gustado más. Recupero la cápsula. El contenedor. A ver. Vamos, vamos, vamos. Mira al lado. Al lado de una moradita. Que dos moraditos hubiera sido bonito. Pero no. Sigo. No doy tiempo a respirar ni a descansar. Tengo esperanza. Bien. Por lo menos Vic. Vic creo que recupero la caja. Vic. Holográfico. Llevo tres. Cuatro. No, tres. Ya. Cápsulas recuperadas. ¿Qué viene ahora? Mira, pasó uno aquí. Me dio el lazo. Mira, si me da el dorado. Que sea, por favor. Un Astralis viejo. Por favor. Astralis liquid. Puede ser. Vic también podría ser. Un Fanatic también podría ser. Pero fuera de eso. Bueno. Se me da un Astralis. Sería precioso. Maravilloso. Hermoso. Fantástico. Pero. ¿Qué posibilidad tiene que haber? Yo creo que Malve debería manejar. Las posibilidades que tiene cada. Ítem de cara. Yo creo que sería más honesto y transparente. No sé si realmente lo maneje. Y nosotros abriendo cápsulas como que el mundo se fuera a acabar. Sigo con las cápsulas. Dame un doradito por favor. O algo rosado o peor. No te pases. Bueno. Creo que con eso recupero. Creo que recupero la caja. A ver. Así como por ver nomás. Nada más. Ver rapidito. 73 pesos. No recupero el contenedor. Bueno. Igual no pierdo tanto tampoco. Pero. No es la idea. ¿Cierto? Aquí cuando uno viene a abrir contenedores o cápsulas. La idea es sacar profit. No. No creo que recupere nada. Pero mira. Llevo bastantes. Bastantes. Bastantes moraditas. Y eso es bueno. Porque en un futuro van a subir. De precio. Uy. Ya me están quedando los 7. 7. Y el opening se acaba. Voy con la siguiente. Ay. Pasa. Nah. 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 Ya. La verdad. Estoy perdiendo la fe. Me fui solamente en moradas. No me ha dado ni siquiera algo reflectante. Por último algo reflectante. Dame un astralis reflectante. No es mucho dinero. Pero dámelo. Dame un fanatic de oro. Por favor. Tengo el inventario lleno. De pegatinas. Jamás había tenido tantos objetos. En mi inventario. Pasa. Van quedando 5. Y Geven no quiere darme nada. En esta ocasión. Absolutamente nada. Bueno. Vemos correr y pasar un montón de pegatinas. Y de las cuales me da un astralisfero azulito. Mira tú. Bien. Bien. Un liquid holográfico. Recupero la cápsula. Ya tengo 5 cápsulas recuperadas. Aún hay opción de algo bonito. Algo molón. No. Olvídalo. Y me queda una cápsula hermano. Una bendita cápsula. La última. Y la última me va a dar un astralis. Así. Bueno. Voy a hacer un recuento rapidito. Tengo 2, 4, 6, 8, 16, 20. De aquí para adelante. Es lo que me dio. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 moradas. El resto fueron 14 azules. Bueno. El opening no fue muy largo. Oye. Tengo una caja fractura aquí. Esto es una buena caja para abrir. Tiene buena skin. Me cayera una Prince Dream. Papito. O por último esta Glock. Yo la encuentro bonita. Pero no la voy a abrir ahora. Bueno. Nene. Hoy bajaron las cajas hasta la 1790. Hoy está bajando todo. Bien. Bien. Me agrada que bajen todas las cosas. Bueno. Nene. Gracias por ver el video. Que doy con esto. No es lo más bueno. Pero en fin. Es lo que tengo. Yo creo que ya voy a volver a hacer otro opening ligerito. Considerando que están bastante baratitos. Aquí está lo mejor que he sacado hasta el momento. Esperando que suba de precio. De momento bajó levemente. Pero va. Yo creo que puede que suba. Ojalá suba. Nada chicos. Gracias por ver el video. Se les agradece eternamente. Síganme en las redes sociales. Suscríbanse al canal. Dejen su me gusta si les gusta el video. Si quieren ver más contenido así. Y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!